Hoy iniciamos una línea de capacitación, en este caso dirigida a empleados bancarios del Banco Rioja, que a través del gremio Fuerza Bancaria nos presentó una línea de demandas concretas que ellos estaban teniendo dentro de la institución. Ellos calculan que van a ser 35 personas por comisión. Tuvimos que armar dos comisiones de ofimática y dos de inglés debido a la alta demanda que tuvieron ellos en los grupos de personas que se inscribieron. Hoy larga ofimática con el profesor Marcelo Cuesta y el viernes larga la comisión 2 de ofimática y el viernes larga la comisión 1 de inglés. La primera capacitación a nivel empresarial es un curso de ofimática compuesto por Excel y Word. Va a ser nivel inicial, o sea que se larga de cero para el que no sabe nada. Se van a dar las bases y bueno, si hay una expectativa linda y para que se siga con otro nivel que es un poco más avanzado, pero tienen que tener esta primera etapa. Los han colmado las expectativas realmente porque esto que comenzó como un anhelo después se convirtió en una promesa y una realidad. Y realmente agradecidos tanto de la UNLAR que nos abrió la puerta, del banco quien nos aceptó el proyecto y de nuestros compañeros que le están dando mucho valor a los conseguidos. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos. Este era algo que veníamos esperando y anhelábamos hace mucho tiempo y hoy estamos llevando a cabo con hechos concretos. Debemos iniciar nuestra primera clase del curso de capacitación, así que la verdad que estamos muy orgullosos y también del acompañamiento que hemos tenido todos nuestros compañeros. La verdad que al principio pensábamos que íbamos a ser muy pocos y la verdad que nos hemos visto superados.